¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Fede. Esta vez tenemos una sorpresa, porque estamos acá en un juego, acá estamos manejando un soldado, efectivamente, estamos inmersos en la Segunda Guerra Mundial, y estamos jugando al Red Orquestra 2. Un gran juego, pero grandísimo juego, que lo compré hace unos meses, en efecto, y es uno de los pocos juegos de tiros que está... Está, pero, es decir, no pocos, porque hay muchos que están muy buenos, ¿no? Vamos a bajarle un poco el audio, acá que ya me matan, a ver. Es un juego, realmente, que está muy bueno. Vamos a bajarle un poco más. Ahí está. Un juego que está muy bueno, que vale la pena ser grabado. Y, bueno, que para... también para innovar un poco, ¿no? Si bien el canal este... mi canal es un canal exclusivo de juegos de estrategia, también tiene un espacio, es decir, ya hace rato que lo venía pensando, un espacio para este tipo de juegos, propiamente dicho, y mucho más de esta época, porque a mí me gusta mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y este es un juego muy completo, y que realmente está muy bueno. Un juego muy completo, que está muy bueno, sinceramente. Y, bueno, vamos a subir videos. Yo les quiero consultar a ver si les gusta. ¡Cuidado! ¿Qué me dieron? ¿Tú malo para curarse? Uy, no, estoy inmerso en el... en medio del caos. Bien. Uy, esto es una granada. ¡Ay! No. Bueno, como verán, no soy muy bueno que digamos. A mí me gusta ser... Frankotirador. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Estoy jugando en un servidor... Yankee, actualmente. Y tengo ping. Tengo 244 de ping. Hay un servidor argentino, pero no... No hay nadie conectado nunca. Así que... Así que bueno. ¿Cómo es que está acá? Uh, acá lo van a negativo. A ver si salgo yo a los Rambo. ¡Ay, no! ¿Pero qué estoy volando? No hay nadie en el gunner. Spam 2, spam 1. Eh, el 2 es un poco más apropiado, ¿no? Igualmente siempre me fijo a ver si hay... Pero no hay otros roles más que fusilero, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a tener que jugar más estratégicamente o más defensivos. A mí me gusta ir con una mentralladora en realidad también y matar la prueba. A ver dónde aparecimos. Bueno, tenemos que defender ahí ese punto y atacar el otro. El tema que está bastante lejos. A ver, ¿para dónde estoy yendo? Para acá. Están atacando. Hay que ir a defender. Uh, no, lo tomaron. Macana. Pero esto es una buena posición. Ahí donde está el humo es porque seguro lo están pasando ellos. Bueno, sí, es decir, están ante este edificio, ¿no es cierto? El tema que con el ping... Ahí hay uno. El tema que con el ping es algo terrible. Uh, allá hay un tanque. Vamos a esconderlo. Hay que disparen los antitanques. Que uno vea el tanque. Si no, uno va a disparar. Uh, ahí viene. Acá estamos a una distancia... Sí, vienen bien los 100 metros. El tema es que pasan ahí las tropas de mi nega. No es fácil de darle. Porque entre que está el ping... Y además están lejos. Ahí podría seguir el tanque. Es todo un tema. Eh, ahí le dimos uno. ¿Has visto? Este ya está un poquito más lejos. Vamos a subir a mira un poquitín. Ahí están hablando los tipos. Pero yo prácticamente los minimizo a todos porque... Minimizo. Le saco el audio porque no lo aguanto. Se ponen a hablar boludeces. A ver, vamos a subir hasta acá arriba de todo. A ver si tiene una mejor posición. Aunque esta en realidad es... Uh, pero esta es una posición de frango tirador. Vamos a volver a la mira de 100 metros. Acá hay un lugar con un poco más de frango tirador. De lo contrario, estamos a la vista de todos los frango tiradores. Pero esto es una posición fantabulosa. Lástima que... Ay, ahí justo tiraron humo. Claro, tiran humo siempre, en todo lugar. Bien, 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 bien. Claro, no puedo calcularle bien por el tema del ping. Como la bala va con atraso. ¿Ha visto? ¿Ven? ¿Ahí ven? ¿Esto es un frango tirador? No. No importa, en una buena posición igualmente. Ahí hay un tanque dando vueltas. Por acá no hay nadie, ¿no? Y hay que tener buena vista. ¿Ves? Por ejemplo, acá hay uno. Ah, no. El fuego. ¿El fuego o hay uno realmente? Ah, vea, acá hay uno, por ejemplo. Se está asomando. Y la distancia es... Poner que sean ciento... Sí, ciento veinte, ciento cincuenta metros. No es mucho. Oh, perdimos de vuelta ese... Oh, acá hay uno. Mató a mi amigo. Pero no hay que exponerse tanto también. Es decir, yo estoy viendo acá, estoy viendo por allá, ese edificio, y estoy viendo acá también. Es decir, si no tengo una metrallora, tengo que... Campear, como se dice vulgarmente. No, realmente hay uno en esa ventana. Ya lo vi pasar un par de veces. ¿Están atacando? ¿Quién tira uno ahí? ¡Ay, lo vi, lo vi, lo vi! Está ahí todavía. ¡Ay, me está apuntando! ¡Ah, detené! ¡Ah, en la cabeza! ¿Qué me decís? Es terrible porque vos sabés que te está viendo. Ahí en las ventanas son blancos fáciles para mí. Ahí está. Ahí maté a otro. Uh, acá arriba le hicieron... Le hicieron boleta. Es decir, tengo que estar así... Campeando, no hay otra. ¡Ah, no hay otra! ¡Eh, tengo un coso! ¡Ah, no! ¡Ay, pero qué hijo de perra! Claro, yo le veía el uniforme ruso y para colmo estaba recargando. ¡Qué boludo! A ver... Anti-tank. Bueno, ya está. Lo elija o no... Igualmente bueno. ¡Eh, ahora quiero volver de vuelta a mi posición! Hay que tener cuidado por si sigue el ruso ahí. ¿Esa me cruzó ahora no es la me cruzó la rusa? ¿La PPSH? A ver... Ah, no, acá. Acá murió. Ah, no. Este es nuestro. ¿Cómo es para el coso? ¿Por qué? ¿La T? No. No, la F. No, la Zepra de la granada. ¡Qué boludo! ¡Uy, la concha de la...! ¡Ah, qué boludo! No me acuerdo cómo se agarraron el arma. ¡Para! ¿Qué vas a hacer? ¡Uy! ¡Cuántas cosas! Bien, vamos a volver. Porque es una posición muy buena. Hay que aprovecharla. Ya que no podemos hacer otra cosa. Ahí está el de la ametralladora. Acá donde morí. Uno más arriba. No puede ser acá también. No puede ser acá. No puede ser acá. Lo importante es que se movió a muerte acá. Bueno, ahora con la ametralladora acá es más peligroso. No hay ningún lugar en Bolshevik. ¡Aquí está! Hay un franco tirador acá al lado nuestro. Es más difícil darle acá. Además estamos más expuestos. Escucho un tanto, no sé por qué. ¡Uh! ¡Ah, bien! Ya no tiene más spam. ¡Uh! Entonces... Hay que tratar de matar ahora. ¿Ahí hay uno? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Es mío! ¡Qué boludo! Claro, como no... Como no aparecía el nombre. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos que la ganamos! Este va a ser un video cortito. Porque quiero... Quiero saber si ustedes... Miren, miren mi puntuación. Quiero saber si les gusta esto. Y si quieren ver más partidas, ¿no es cierto? Eh... Si es así, háganlo saber en la caja del comentario. Ustedes... Acá tengo que bailar con eso. Si... si les gusta este tipo de juego, bueno, háganlo saber. Eh... así subo más partidas. Esta fue una... Una... Cortita. Un video cortito. Eh... Espero... Bueno, espero que les haya gustado. Ya voy a jugar mejor. No se desesperen por eso. Ahí están todas las puntuaciones y demás. Ahí está. Muy bien. Bueno... Las experiencias. Vamos a desconectarnos. Ahí está. Eh... y bueno... Si les gustó el juego, háganlo saber. Si quieren más... Más juegos de... Más videos, perdón. Eh... Píganmelo. Y yo de a poquito voy a subir uno cada tanto. Tampoco quiero que predomine mucho. Porque recuerden que el canal es de juegos de estrategia. Eh... así que bueno... Eh... Espero que les haya gustado nuevamente. Y será hasta el próximo video. O sí. Adiós. Lo sé... No sé. Sí. Sí. ¡No sé. ¡No sé! Gracias.